Con nuevas llenas de gozos Hoy que serán para todos Y este pueblo perdido Que se halla en la oscuridad Estas fueron las palabras Del profeta Zacarías Hombre que fuera escogido Para esta gran profecía Cantemos todos, cantemos Con gozo vamos a orar Con gozo démosle gloria Al que nos vino a salvar Cantemos todos, cantemos Con gozo vamos a orar Con gozo démosle gloria Al que nos vino a salvar Por tradición en la tierra Se celebra Navidad Se celebra Navidad De la Santa Navidad Cantemos todos, cantemos Con gozo vamos a orar Con gozo démosle gloria Con gozo démosle gloria Con gozo démosle gloria Por fin Con gozo démosle gloria Gracias.